Para sumar fracciones tenemos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo, así que primero esta diagonal, 2 por 1, 2, baja el más, ahora esta diagonal, 3 por 3, 9 y ahora los de abajo, 3 por 2, 6, arriba 2 más 9 sería 11 y debajo se queda 6, ya está. Ahora, ¿esto se podrá simplificar? No, verdad, porque 6 solo tiene mitad y tercia pero arriba no, así que ahí termina.